Música 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 Sí, sí, el ambiente compa Fuerte el aplauso para los diablos Gracias, gracias por su presencia Y esta bonita tarde A los quinceaños de Anahíma Tienes muchísimas gracias por la invitación Y este es su anda Y le doy compadre Cuando tierra compadre Se suelta ¡Oh! ¡Gracias! 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 ¡Fuerte nuevamente el aplauso para Luciano! ¡Vámonos! ¡Gracias Martínez! ¡Gracias Martínez! ¡Rico! ¡Gracias Martínez! 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 Un saludo a tu padre, muchísimas gracias Vamos a continuar aquí con su banda Inefable Qué esta bonita noche Disfrutando de la fiesta de los Pajita Martínez Arriba Santiago Succión Cuántas fientes de Santiago Succión por aquí Que levanten las manos Era todo como yo diría a tu padre Un fuerte saludo de sus amigos Ex-Francíles, Oaxaca Vamos con una bonita chilena Este es su banda Inefable Copa, si la tienes Suéltala Suéltala Oaxaca Vamos con una bonita Vamos con una bonita Y la chica Vamos con una chica rosa Vamos con una chica rosa Y échale con papá Jairo Vamos con una chica rosa 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 Vamos con una chica rosa